Hola, hola, hola Sí, me reconozco, porque esto no hace nada porque dice que te está prendido ahí a ver que no Bueno, vamos, vamos voy a mandar ahí dice ahí la parte que está después de Loma Zamora con Esteban Echeverría ¡Claro! Ministro, muy breve una opinión sobre Esteban Echeverría ¿Cómo lo encuentras esta recorrida? Hay que recuperarlo y trabajar para que Esteban Echeverría sea un municipio que se merece que tenga mayor inversión Yo recién hablaba con un vecino sobre el sistema de cámaras que en el año 2016 giramos 2 millones y medio de dólares y la verdad que tendría que haber sido una inversión cuando se vea mucho más cámaras y lo que estoy observando, igual con Eber ¿Está a mitad de camino Echeverría, te parece? Más que mitad de camino Hay lugares que están muy postergados y aparte vi cuando venía para acá de obras nacionales que se las adjudica el municipio, que el municipio tiene que hacer un trabajo por la inversión del municipio pero también reconocer lo que ha hecho la provincia y nación dentro de Esteban Echeverría ¿Usted ve que en otros distritos también pasa lo mismo? Que se quedan con trabajos que no son de uno me parece que lo grande en esto es trabajar articuladamente pero reconocer a un gobierno nacional que ha trabajado para que haya más cloacas, para que haya más agua potable y que esto sea un bien para los vecinos pero eso se puede festejar lo que uno no puede es apropiarse del trabajo de otro ¿Se da vuelta la elección? Claro que se da vuelta, se da vuelta si todo lo que pensamos en un país distinto en cambiarlo, nos unimos y entendemos cuál es el futuro ¿El ministro está por un año de la masacre de Transradio? ¿Alguna reflexión al respecto? ¿Hubo ningún responsable firme? A ver, si, de hecho se está investigando la justicia y lo principalmente es que los jueces y fiscales saben cuáles son las comisarías que están clausuradas y como el pago quedan detenidos quedan por el poder judicial no del ejecutivo y que es un tema que se debe resolver, ya se lo he pedido tanto a la corte en la provincia de Buenos Aires como se lo he pedido a la casación donde estuvimos el otro día porque quedan las comisarías no tienen que haber detenidos dentro de las comisarías Pero están de todas formas están explotadas las comisarías Sí, y habría que sacarlas, yo no puedo hacer nada porque no los puedo liberar, yo no los puedo liberar ni yo los pongo presos y nosotros lo que tenemos que sacar ahí es entender, y la justicia debe entender que el aprendido rápidamente, no los detenidos, tiene que pasar al servicio penitenciario, no tiene que quedar en comisarías